Para que bienestar animal avance en plenario, Presidencia retiró temporalmente la Ley de Incofer. Corte Suprema de Brasil incluye a Rousseff y Lula en investigación sobre Petrogras. 27 años tiene listado para cancelar préstamo del Banco Mundial, que pagará deuda histórica con la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy es viernes 22 de abril y estas las noticias. Buenos días. De manera sorpresiva, el gobierno decidió retirar el proyecto de ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles minutos antes de que se votara este jueves en el plenario, con la finalidad de avanzar en el expediente de bienestar animal, explicó el ministro interino de la Presidencia, Luis Paulino Mora. Retírese del conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa al siguiente proyecto de ley. Expediente número 18.252. Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles Incofer. La Corte Suprema de Brasil incluyó en investigación sobre la red de corrupción de Petrogras confesiones de un senador oficialista que involucró a la presidenta Dilma Rousseff, a su predecesor Lula da Silva y al vicepresidente Michel Temer. En 27 años y cinco meses, el estado costarricense deberá terminar de pagar el préstamo suscrito con el Banco Mundial, destinado a pagar la mitad de la deuda histórica con la caja costarricense de seguro social, indicó el ministro de Hacienda Elio Fallas. Pero además, muy importante, la tasa de interés. La tasa de interés es de 2.30 y algo, 34.